La Ronda de Comorines de la NFL Los Acereros ante los Bills Que cerraron excelente la temporada Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills Y los empacadores visitan a uno de los favoritos Los Vaqueros Green Bay Packers contra Dallas Cowboys Cerramos con dos Cutterbacks Ante sus ex equipos Los Angeles Rams contra Detroit Lions Este domingo A partir de las 11.55 de la mañana Por el 5 El Super Bowl 58 está en Televisa